¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy nos encontramos en la variante porque estamos participando de la actividad que realiza la Alcaldía Municipal de Actividades Físicas. Es una actividad muy interesante ya que todos los niños, jóvenes y adultos se pueden integrar realizando cualquier tipo de actividad como montar bicicleta, caminar o patinar. Así que por ser el Día de la Movilidad y la Actividad Física se realiza esta actividad tan interesante, así que vamos a ver un poquito más. ¿Cuál es la actividad que se está realizando el día de hoy? Hoy estamos realizando una ciclorruta en conmemoración al Día Mundial de la Actividad Física. La actividad que realizamos hoy es caminata, trote, en bicicleta, monopatín, en patines, la gincana, como vemos al fondo los niños de iniciación de ciclismo y bicicloss. Entonces estamos generando este espacio en la celebración del Día Mundial de la Actividad Física y el objetivo es institucionalizarlo y dejarlo cada ocho días sea un espacio para la comunidad en general realizar la actividad física. Nos encontramos con... Valeria Lescano Bueno, Valeria, cuéntanos, ¿qué te ha parecido la actividad del día de hoy? Muy buena, ya que los niños, jóvenes y demás personas se integran a este. ¿Qué viniste, qué actividad viniste a realizar el día de hoy? A caminar con mi sobrino. Bueno, esta ha sido la actividad de hoy, Franci, por lo visto me dejó abandonada porque se fue a montar bicicleta y a realizar actividades con los niños y los adultos. Bueno, este es un espacio muy bueno e interesante para que puedan compartir con sus familias y motivar a las personas a hacer ejercicio. Espero les haya gustado mucho. Adiós.